Muy bien, pues andamos buscando la danza. Ya llevamos como cuatro o cinco calles, pero ya casi llegamos. Ay, por ahí se veía una. Sí, nos dijeron que donde están los cohetes, ahí está la danza. Entonces vamos para allá. Muy bien, estamos aquí en otro altar de otro San Sebastián. Entonces nos dijeron que hay muchísimos, como cuarenta, distribuidos por todo Tuxpan. Entonces vamos a ir al principal, que es el del día. Pero este es otro San Sebastián. Entonces nos comentaron que hay un San Sebastián, aunque hay muchos altares, hay uno que es el principal. Y que le dicen el San Sebastián del día. O sea, del día que se festeja hoy el principal. Entonces vamos caminando hacia allá, que nos dicen que es el altar más grande. Vamos a ver que ya se nos hizo eso de noche. Bien, ya vamos llegando entonces al altar principal. El San Sebastián principal festejado del día de hoy. El San Sebastián principal festeja. Y que acabanange↑ Y que se estrequistó del día de hoy. O sea, del día de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias en la cocina! Y nos veremos en este momento, la cuadrilla de Zona Quero Producidado. Ya no puedo. Ya vamos llegando a otro altar. Ya vamos llegando. Ya llevamos como 7, 8 altares visitados. Más o menos, como 7. Simplemente aquí había 5 y el otro allá 6. Más o menos, como 7. 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 Más o menos, como 10 altares. Sí, si te creo. Buenas noches. No, nosotros todo el día hemos andado. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey! Muy bien, pues después de andar caminando y caminando por todo Tuxpan, recorriendo los altares, por fin nos encontramos y estamos aquí con nuestro amigo Lalo Mochilero. ¿Qué tal amigos? Hola, soy amigo Lalo Mochilero y miren, ¿quién viene conmigo? ¡Hola! ¡Saludos a todos los conectados! ¡A Ponchi Ponche! Muy bien, pues estamos aquí en el pueblo de la fiesta eterna y ya lo corroboré, la fiesta muy bonita, muy grande por todo el pueblo. Hay cohetes, fiesta, música y todo en un ambiente muy bonito. ¡Mucha comida! ¡Mucha comida! Si tienen la oportunidad, vénganse a Tuxpan, Jalisco. Bienvenido, prueben la cuachada y los toquitos de la estación. ¡Las totadas raspadas! A ver, hay mucho que comer. Muy bien, pues aquí seguimos. ¡Saludos! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 María Eugenia Cárdenas. Fernando. Emanuel Guzmán. Talía Martínez. Gracias. Gracias.